¡Gloria al bravo pueblo que el truco lanzó! La ley respetando la virtud y honor El doctor Batista, con su personalidad, se conjuga pasión en la búsqueda de la verdad, nobleza de carácter, sensibilidad social y voluntad de servicio. Bonalde nació en Ciudad Bolívar el 25 de noviembre de 1961, estudia en liceos públicos de Ciudad Bolívar e ingresa a la Universidad de Oriente en la licenciatura de física en 1980. Se gradúa primero de su promoción y en cinco años. Los próximos dos años regresa a Ciudad Bolívar, donde prueba su talento en la enseñanza secundaria en los colegios Guayana y Miguel de Cervantes, al no juntar con las posibilidades económicas para continuar de inmediato con su estudio recogrado. De padre mecánico y madre bachiller, como él mismo refiere, Jimmy vivió su infancia y adolescencia en los teques, junto con los hermanos, primos y amigos que encontraron un hogar en esa familia. Luego de sus estudios en los liceos públicos, Muñoz Tebar y técnica Roque Pinto ingresó a la Universidad Central de Venezuela, donde compartía los estudios con el básquetbol, las parrandas y la militancia política. En 1985 conoció a María y le tomó diez años convertirla en su abuso. Don Paul Rodríguez es biólogo, ecólogo, teórico y experimentado. Egresado a la Universidad Central de Venezuela con maestría y doctorado en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Las tomo prestadas para dedicárselas a Víctor Sirven, el matemático que ha sido distinguido con el premio Lorenzo Mendoza Fuey en esta, su decimosexta entrega. Lo recibe de manos la licenciada Rafael Sucre, licenciada Presidente de la Fundación de la Universidad de Venezuela. Aplausos Dino Batista, John Paul Rodríguez, Marlon Nalde, Víctor Sirven y Jimmy Castillo. Sus nombres permanecerán en nuestros archivos de ciencia por su talento, compromiso y persistencia. Valores, todo es imprescindible en los actuales momentos con los que nos confronta el presente. Valores, todo es imprescindible en los archivos de la Universidad de Venezuela. Valores, todo es imprescindible en los archivos de la Universidad de Venezuela. Valores, todo es imprescindible en los archivos de la Universidad de Venezuela. Valores, todo es imprescindible en los archivos de la Universidad de Venezuela.